Música 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 Minoriad no comprende Por que siempre voy a allí El lastre creé que fue Engaño con alguna perra Y deboría admitir Que tiene algo de razón Nos hace llama chuli Si vive el entero en un bonito, es que me hayan algo, que esta chica lujuga, que dice Ferrari, lo guanda, no hay meras guan. ¡Van! ¡Van!